Estás viendo, sí, es la locomotora literalmente ingresada, introducida dentro del furgón de esta formación de la línea San Martín. Este es el accidente exacto que tuvo lugar 18.45. En esta zona es la más caótica para el trabajo de los bomberos, del personal de asistencia aquí de los distintos municipios que se ha acercado a trabajar desde la hora del accidente. Fijate vos que estás trabajando con luces, es un lugar muy oscuro. Nos decía hace minutos nada más en vivo también Eduardo, la jefa de asistencia aquí de la zona de San Miguel, la doctora Matiu, que se escucharon gemidos, se escucharon quejas durante unos minutos, los primeros, los posteriores, en ese furgón, los posteriores al accidente, decía. Y ahora hay silencio, piden silencio para que el trabajo de los bomberos pueda ser más preciso, el trabajo de la gente de asistencia que está allí dentro. Pero, claro, no hay todavía novedades sobre, o por lo menos oficiales, sobre lo que ha sucedido, porque es imposible, Eduardo, en este momento trabajar allí, nos decía. Imagino que se han acercado familiares de aquellos pasajeros que tal vez están en el hospital, tal vez están fallecidos, tal vez no viajaron justamente en esta formación. Imagino la desesperación ahí en toda la zona, Emiliano.